¿Tú estás grabando? ¿Dónde está la incerencia? ¿Tú estás grabando? Te estoy grabando. Aquí está Claudia. ¿La dejan que la audiera 4 de maíz? Oye al papa. Mira, estamos moviendo para que nos diga. ¿Tú por tu porcaía? Que no me deja manejar. Oye... ¡Oh Dios mío! Hija mí, qué bella. Ella nos ha dicho el papa, ¿no? No te acuerdas que te tengo que ir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Tú estás grabando todavía? ¿Tú estás grabando cuando veníamos? Ajá. Ahora sí. ¿Cuándo veníamos nada más? ¿No me metiste en el presente? Y cuando me metiste en el presente, digo, yo y mi madre, ¿qué pasó a él? Ay... ¿Cuándo lo hacían usted? No, nomás para, nos probaron sin para adelante. Ok, ya la vieron aquí. Manejando en Toronto. Sí, bueno, Sí. Sí. Gracias.